hola amigos de tsk tec como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo sobre tecnología y realmente realme sí que no se detiene en cuanto al lanzamiento de smartphones y recientemente ha lanzado al realme 6 y en esta ocasión les traigo todas las características y precios de este dispositivo así que vamos a comenzar comencemos hablando sobre el aspecto del diseño y este realme 6 y una vez lo vemos por primera vez sí que nos sorprende su bonito diseño ya que el teléfono cuenta con un acabado muy diferente a lo que vemos habitualmente en el mercado el teléfono cuenta con materiales de construcción como el cristal en la parte frontal y plástico en la parte trasera ya los bordes también están hechos de plástico si nos dejamos en la parte trasera el teléfono viene con cuatro sensores y también al lado podemos hallar el flash led también aquí tenemos el lector de huellas dactilares el cual está muy bien camuflado ya en la parte frontal tenemos una pantalla bien grande y también si se fijan en la parte superior tenemos un notch tipo gota bueno gente y entrando en detalles técnicos la pantalla de este teléfono es de 6,5 pulgadas y cuenta con tecnología ips lcd en cuanto a la resolución por píxeles desde 720 x 1600 píxeles y cuenta con un ratio de 20 con 9 ahora bien y en cuanto al tema de los internos el teléfono viene con un mediatek helio g80 de 12 nanómetros el cual promete ofrecerlos una buena potencia para poder correr cualquier tipo de videojuego también este teléfono viene en versiones de 3 o 4 gigabytes de memoria ram y 64 o 128 gigabytes de almacenamiento interno y en cuanto al aspecto de la batería el teléfono viene con una de 5000 miliamperios con carga rápida de 18 watts también cuenta con puerto usb tipo c y jack de 3.5 milímetros para los auriculares ahora bien en cuanto al apartado de las cámaras el teléfono como les dije anteriormente viene con cuatro sensores en su parte trasera en primer lugar tenemos un sensor de 48 megapíxeles luego tenemos un sensor ultra white de 8 megapíxeles también un sensor macro de 2 megapíxeles y por último un sensor de 2 megapíxeles de profundidad el teléfono es capaz de grabar vídeo en 4k a 30 fotogramas por segundo y también en 1080 a 30 fotogramas por segundo llegó otra cámara frontal esta es de 16 megapíxeles y puede grabar vídeo en 1080 a 30 fotogramas por segundo también gente cabe necesitar que este teléfono viene de fábrica con android 10 bajo la capa de personalización de la marca que es real me guay ahora bien hablemos sobre un tema bien importante que es la fecha de lanzamiento oficial ya al mercado de este teléfono y también sus precios el teléfono está disponible en preventa desde el pasado 18 de marzo hasta el próximo 26 de marzo ya las ventas comenzarán a partir del próximo 29 de marzo a un precio al cambio de 180 dólares para la versión más básica que es de 3 de ram y 64 de almacenamiento interno y ya para la versión de 4 de ram y 128 de almacenamiento interno éste llega a un precio al cambio de 215 dólares como pueden ver si que está bien económico y bueno gente estas son todas las características principales que ustedes deben de conocer sobre el nuevo real me 6 y comenta aquí debajo que opinas tú sobre este dispositivo y sus características y también si te animarías a comprarlo así que recuerda like comparte y suscríbete en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes vídeos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima